Estamos al aire, con los dos pies en la tierra y la mirada clavada en ti. Estamos buscando senadora, un senador o senadora que verdaderamente nos represente a nosotros, a los ciudadanos, a nuestros intereses y no a sus partidos o a sus grupos. Por eso es que la jungla de Mariano cuestionó coloquialmente a los principales candidatos por Puebla al Senado de la República para conocerlos mejor, para presentarte lo que bien podríamos considerar un junglo debate urbano en pos de lograr tu aprobación. Dicen que quien busca encuentra y nosotros estamos buscando senador. Primero, hablemos un poco de esa persona. ¿Cuál fue el último libro que leyó? Fue el que presenté, que se llama Repensar México. Se llama Cambiar de Destino. Ah, fue la vida de... de Magallanes. El estilo personal de gobernar. ¿Qué es lo que más le gusta comer? Me encanta el mole, la verdad es que es mi platillo preferido. La verdad, pero que no debo, las chalupas. El mole, el pipián, las chalupas. Me gusta la comida sana, las sopitas, los guisaditos. Por favor, comparta con nosotros su frase favorita. El que persevera alcanza. Pues no tendría yo ahorita en la cabeza una frase favorita. Corresponden los deberes de todo hombre, ser justo y ser feliz. Servir es mi privilegio. Es un personaje que tiene que legislar, que tiene que presentar acuerdos, puntos de acuerdo que reflejen las inquietudes de su comunidad y que tiene que gestionar de manera eficiente para mejorar el entorno, sobre todo de la comunidad que representa. El senador representa a la federación y al mismo tiempo a los estados y en particular a su estado. ¿Me pasé o me alcanzó el tiempo? Mira, el senador es un representante del estado de la república del que es originario o en el que vive y debe velar por los intereses del estado en el pacto federal. Bueno, lo único que te puedo decir es que un senador representa al pacto federal, que representa a la política internacional. Existe un creciente reclamo popular por desaparecer los senadores y diputados electos por representación proporcional, los plurinominales. ¿Está usted comprometido con esta petición? Yo estoy de acuerdo, lo había manifestado ya desde hace muchas semanas en otras entrevistas. Yo creo que será muy útil una vez que entre yo porque soy plurinominal también. No puedes eliminarlos del todo, por una razón, porque entonces habría partidos políticos que no tendrían ningún diputado. Claro que estaría yo de acuerdo, claro que siento que los diputados y senadores están ocupando un espacio que no les corresponde. Si es democracia, debes de ir a ganarte el voto. ¿Podría mencionarnos desde su perspectiva cuál es el principal problema que enfrenta Puebla? Su principal preocupación es la economía, ese es el número uno. No hay empleo, la salud está, las instituciones de salud están cada vez peor, no hay esperanza al futuro. En fin, es una situación de desesperación como en todo el país. Yo creo que el principal problema de Puebla es la desigualdad. Bueno, yo creo que algo que nos está lastimando a todos los poblanos y a todos los mexicanos es la seguridad. ¿Sabe cuánto gana un senador? La verdad, no, no, no ha sido un tema en el que me haya metido ni a la página de internet a ver eso en específico. Bueno, mira, yo creo, recuerdo que ganaba sobre 100 mil pesos mensuales. Y estoy de acuerdo con López Obrador que hay que recortarlo. Mira, no sé cuánto gana un senador porque además creo que depende si eres presidente de comisión, si eres secretario, si tienes encomendas particulares. Es lo que entiendo, no lo sé. Yo creo que depende. Si el senador o el diputado verdaderamente trabaja, pues el recurso se justifica. Juan Pueblo se queja de que no tiene lana. ¿Cómo le puede ayudar un senador que seguramente no tiene ese mismo problema? Me parece que sobre todo en nuestro caso, legislando, generando las condiciones para que el poder ejecutivo pueda impulsar políticas públicas que en un momento dado le den la oportunidad a que la gente tenga ingresos. Hay que cambiar el sistema que existe, el modelo neoliberal que es el que ha logrado esta situación para todos los mexicanos o para la mayoría de los mexicanos, no para la minoría que goza de un enorme crecimiento de la porción de la riqueza nacional. Bueno, ¿se le puede ayudar precisamente brindando la oportunidad de desarrollo personal, familiar y comunitario? Bueno, yo creo que hay funciones específicas. La creación del empleo es de los gobiernos. Si solo tuviese 35 pesos en la cartera y quisiera desayunar, ¿a dónde iría o qué elegiría? Definitivamente estaría comprando algo de fruta para hacerme un jugo y me alcanzaría perfecto. Para poder picar algo de papaya y me alcanzaría perfecto. O invariablemente las manzanas que desde hace más de 30 años las consumo todos los días. Aquí enfrente para comprarme una guajolota que es una torta con un tamal adentro para que me alcanzara para todo el día. No, pues yo me iría a echar unas ceñitas, mano. Al mercado es muy rico y es barato. O a una comida corrida que te dan 3 o 4 platillos por 30 pesos, te quedarían 5. Si algo no le parece, ¿podría volverse independiente? Mira, yo creo que hoy es importante que volvamos a recuperar el tema de las convicciones y de la congruencia. Y en la congruencia definitivamente uno si está militando en un partido debe de mantenerse en ese partido. Bueno, en principio no, porque lo importante de estar en el Congreso es formar parte de un grupo. Sí, porque lo que cuentan son las individualidades y los liderazgos y la capacidad personal de cada quien, pero el voto es el que cuento. Sin duda sí, porque mi lealtad no puede estar a ciegas con el partido político, sino con mis valores, convicciones, los principios, y con la ciudadanía que en última instancia me está dando su voto y su confianza. Si el partido que ahora me abrió las puertas y todos los partidos que pudieran no estar congruentes con lo que se dice y con lo que se hace, no contaran con Víctor Huizlas. Actualmente hay muchos ciudadanos desilusionados de la política y los políticos. Ninguna alternativa actual les convence. Incluso se liberan con los famosos mantras de a la chinada, me vale madres o no es mi pedo. ¿Cuál mantra formularía usted como contrapropuesta? Yo creo que hoy tendría que ser más y mejor política. Ese es un hecho. ¿Por qué? Porque es paradójico. Por un lado, efectivamente los ciudadanos cada vez rechazan más los temas políticos, pero al final del día necesitamos que se involucren mucho más en los temas políticos pensando que tienen que ver con los asuntos públicos. Esa es la política. ¿Que esto es grave? ¿Hay que perchipar? ¿O seguirás como estás? No, bueno, es participa y no dejes que otros decidan por ti. Porque finalmente, de todos modos, esas oposiciones, esas 500 curules de diputados y esos 128 escaños de senador, se van a ocupar por alguien, ¿sí? Se van a ocupar por alguien. Y también la silla de la presidencial. Yo les diría que nos den una oportunidad, que me den una oportunidad nuevamente. Que lo que yo he podido no he defraudado a la gente. ¿Qué buscará después de la senaduría? Hoy mi responsabilidad, sin duda, es primero ganar este proceso para ser la senadora por Puebla y después de tiempo completo dedicarme a ser senadora por Puebla. Más adelante la vida seguramente abrirá otras oportunidades. Pues yo creo que ya no me he de tiempo de buscar nada. No sé. Nada. ¿Sabe cuántos artículos tiene nuestra constitución política? Te lo doy en unos minutos, porque para no equivocarme lo traigo en una tarjeta. ¿134? ¿136? 133 y hay algunos que son transitorios. Para finalizar, diga la primera idea que le provocan los siguientes temas. Legalización de aborto. Un tema que tiene que ver con un problema de salud pública en nuestro país que hay que analizar y abordar. Estoy de acuerdo. Parcial. Es un tema que hay que analizar y que hay que estudiar y que hay que valorar. La legalización de drogas. Sin duda también un tema de carácter global que necesitamos atender para saber qué es lo que ocurre en otros contextos y cómo con ello podemos también disminuir situaciones de inseguridad. Si hay un compromiso como se está viendo ahorita en América Latina más general, yo creo que es una buena salida. Parcial. Parcial y global. Parcial. Pudiera ser en un caso y en otro pues tener un conocimiento más amplio. Inseguridad pública. Definitivamente nuevas estrategias que permitan no solamente atacar los efectos sino las causas. Un desastre provocado por malas políticas. La causa número uno de la razón de ser del Estado. Me molesta y me lastima, pero a la vez me preocupa. ¿Cómo lo vamos a resolver? Ahora los presidenciales hablan y hablan y hablan, pero no dicen cómo. Pena de muerte. Difícil. Sin embargo, creo que hay que escuchar las más diversas voces de la sociedad. No resuelve nada. No estamos preparados para ello. Habría que aplicarla, a ver si esto aminora un poco a esa delincuencia. Impuestos. A nadie les gusta pagarlos, pero son necesarios para darle solidez a todo un Estado. Están bajísimos. No pagan los que más tienen. Necesarios. Si las administraciones federales, estatales y municipales administran bien, no tienen por qué estar aumentando impuestos. Reelección de diputados y presidentes municipales. Estoy totalmente de acuerdo con ello. No estoy de acuerdo. Absolutamente necesario. Me pronuncio, por ejemplo. Ya la gente no quiere ver cada tres y cada seis años tanto gasto de campaña y tanto gasto de partidos políticos. Políticos chapulines. Creo que debería también de reglamentarse. Quizá en un momento dado, cuando va ya muy avanzada, después de dos terceras partes del proceso, podría considerarse. Tampoco estoy de acuerdo. ¿Se entiende por qué no hay reelección? Los puestos son de tres y seis años, pero si un diputado local en el Congreso de la Unión va a dar mejor rendimiento... Rafael Moreno Valle. El gobernador de Torre. Ay, maldita. Es un agente que yo he visto su trabajo. Por lo que estoy, descarta a quien tú decidas, opta por quien te convenza, porque el juicio es tuyo y la elección también. Tú y yo nos vemos en la próxima de La Jungla de Mariano.